¡Suscríbete al canal! Respondió James. Siempre lista. Jamás verás mi pintura sucia. ¡Ah! exclamó Toby inocentemente. ¿Por eso una vez necesitaste usar un cordón? Para estar listo, supongo. James se puso más colorado que nunca y se fue resoplando. Era un gran insulto que le recordaran la vez que hubo que usar un cordón para reparar un agujero en uno de sus vagones. En la terminal, James dejó sus vagones y se preparó para su siguiente tren. Era un tren de carga lento. Debía parar en todas las estaciones para buscar y dejar furgones. James odiaba los trenes de carga lentos. ¡Furgones sucios de vías muertas sucias! Comenzó con unos pocos furgones y fue sumando más y más en cada estación. Hasta que tuvo un tren muy largo. Al principio, los furgones se portaron bien, pero James los golpeaba tan enojado que los furgones estaban decididos a vengarse. En ese momento llegaron a la cima de la colina de Gorton. Los trenes de carga pesado se detienen allí para poner los frenos. James había tenido un accidente con furgones y tendría que saberlo. ¡Espera, James! Dijo el maquinista. Pero James no esperó. Estaba muy ocupado pensando en qué le diría a Toby cuando se volvieran a encontrar. Había llegado la oportunidad que los furgones estaban esperando. ¡Viva, viva! Gritaron los furgones y golpearon sus topes para empujar a Henry por la pendiente. ¡Tengo que frenar! ¡Tengo que frenar! Unía James. Usaron la estación a toda velocidad. Se avecinaba el desastre. Algo pegajoso se derramó sobre James. Había chocado contra dos vagones de alquitrán y estaba negro desde la chimenea hasta la cabina. Estaba más sucio que herido, pero los vagones de alquitrán y algunos furgones quedaron destrozados. Toby y Percy llegaron para ayudar inmediatamente. ¡Mira, Percy! Señaló Toby. ¿Qué es esa cosa sucia? ¡Es James! ¿No te diste cuenta? Parece James, dijo Toby. Pero James es una locomotora roja espléndida y jamás verá su pintura sucia. James se hizo el que no había oído. Toby y Percy se llevaron los furgones que no se habían dañado y ayudaron a James a regresar al cobertizo. El inspector gordo nos estaba esperando. ¡Buen trabajo, Percy, Toby! Y luego se dirigió a James. No puedo creer que hayas dejado que tus furgones te empujaran. Me sorprende. No eres un espectáculo digno de ver. Deben limpiarte enseguida. Toby tendrá una mano de pintura nueva. Por favor, señor. ¿A Henrietta también la podrán pintar? Por supuesto, Toby. Oh, gracias, señor. Estaré encantada. James se quedó observando como Toby se alejaba rápidamente con la noticia.